Bueno, pues seguimos con la serie ahí, después de esperar un buen rato ahí, para que dieran paso ahí a los carros. Les mencionamos que estaba en mantenimiento la calle, me siento que costó, pero ya venimos, ya vamos... Ya casi llegando, ya casi llegando un poco cerca. Ahí van chamriando, van a esas niñas, no sé de qué, miren. Yo dije un día, Dios las cría y ellas se juntan. La misma palabra que le digo allá en Diamari, va que sí. Miren, aquí va el fantasma vengador. Ay, qué bonito, miren, chulada. Cuando tengamos buena cantidad de monedas vamos a venir allá, porque para eso se necesita un poco más. En cambio, a lo libre, no, no es igual. La lima se va limpia entre la casa. Por ahí va Janet. Ahí va Jaime bien relajado, dice, aburrido. No, la verdad, su grito era que costó demasiado, como que nos, o sea, nos dábamos como que no nos sentíamos bien, pues es que mucho costó, como aproximadamente hora y media para que dieran paso ahí, va por... No fue nada fácil, pero... Pero ya venimos, gracias a Dios. Comentarles que en esta serie de videos, bueno, en el primer video no lo mencionamos, nos faltan dos integrantes, nos faltan Kimberly y Zahillas. Que lastimosamente no, por una u otra razón... ¿Alguien sabe por qué no vinieron? Vean, hoy en verano, ¿cómo toca comer polvo? La verdad que es una situación bien complicada, pero igual, nunca está bien uno cuando hay este lodo no quiere lodo, cuando hay polvo no quiere polvo, en fin de que nunca estamos bien, somos mal agradecidos con lo que está. Lo digo en plural para, o sea, es rara la persona que no se queja por la diferente, o sea, situación, ya sea porque mucho lodo, mucho polvo, por ahí está el Sanjón, el Sanjón no, ahí está la... no sé cómo, ¿qué le llama eso? Manglera. Manglera, por ahí, donde se buscan punches. Por ahí viene un viajero requetelleno. Suscriptores, si se ve raro el video, el mismo polvo, creo que empañó la cámara un poco ahí va, por ahí están los ranchos que puede rentar uno. Bastante jaibas, pero... Ah, sí, bastante. Jaibas y otras cositas más. Una jaiba. Una jaiba, un puncha, un no sé qué y... Concha, dice. Yo quiero una jaiba. Concha no quiere. ¿Dónde se abre? ¿Se abre y se cierra? Sí, se abre y se cierra y abre. ¿Y si lo agarró cuando se cerró? Palabras en mal sentido para mente chúcate un suscriptor. Lo vuelvo a repetir. Entonces, como les dijimos, que gano. Vamos a disfrutar de algo muy rico porque lo que es los sagrados alimentos que ya es hora y ya se está pasando. Lo tocó ahí porque... Lo hizo tarde. Sí, fue conveniente del camino. Exactamente. Talimosamente lo agarró la tarde. Esperando que no se haya descompuesto nada va. Que se descomponga en el estómago. Cabal. No, este, ya llegó la hora de disfrutar de los ricos alimentos. Así es de que en el siguiente video van a ver que ya estamos disfrutando ahí de la rica comida que traemos. Porque, este, ya se llegó la hora. Y es lo primero que vamos a llegar a hacer, pero no vamos a hacer nada más. Porque es lo que viene va. Esperando ahí que, desde el primer video hasta este que vamos grabando. O sea, lo estén disfrutando. Estén disfrutando de la serie. Dejando sus comentarios, sus likes. Compartiendo el video. Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias a los que... Comparten los enlaces para que más personas se suscriban. Vamos por los 11,000, no sé con cuántos, 11,000 ya, 11,000, sí, 500. Y vamos por más, primero diopa. Pero, todo cuesta, pero nada es imposible. Así es de que vamos a hacer una pequeña pausa y luego... Entonces, ahí vemos, he hecho una pequeña pausa. Por ahí, por ahí, por ahí, y por aquí. ¿Y le puedo enseñar? Aquí sí está despejada la calle porque igual no hay tráfico. Hoy sí vamos felices. ¿Hoy sí vamos felices ya? Sí. ¿Por qué vamos llegando? Sí, porque vamos llegando por aquí. ¿Y por qué? ¿Le espera aún su buen manquete? Sí. La madre le espera un buen manquete. Sí. Y vamos a llegar solo. Lo dije al principio de la serie de videos, que no es patrocinio, es esfuerzo de todos los... del canal. Exactamente. Ahí he pedido... bueno, no sé en qué momento... Sí va a ser de mañana, de tarde o de noche, va a pedirle que no se pierdan ningún video. No se pierdan ningún video, porque más adelante vienen sorpresas. Ahí está el pantión. Este es el embarcadero que le dicen a todos, ¿viste pantión yo? Pero a veces dicen que se mete el agua ahí, es cierto. No. De choqueiro. Pues por eso. Solo que no me van a dar una... Ahí me van a avisar, ahí me van a avisar, pero el detalle es que así los puedo captar a todos. Digan algo niños. ¿Qué? 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 ¿Van con todo? Sí. ¿Vamos a ir a bañar en el arendón? ¿Qué? ¿El arendón, dice? Yo me llevo... ¿De que más viajes así queremos? ¿Más viajes? Tal vez algún suscriptor va a nos patrocinar en algún momento, ojalá. Ojalá que sí. Nada es imposible cuando... ¿No le estamos pidiendo? No, casi. Es que mejor no le gusta pedir, pa. No, es muy caro. Sí, exactamente. ¿Cómo era que venimos? Sí, nos rebocamos porque igual queríamos hacer un viaje, venir a compartir como canal. ¿Qué? 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 Ajá, así es. Y gracias a Dios aquí venimos, pa, esperando que todo marche bien, ¿verdad? No ha marchado tan bien del principio de la serie, ¿verdad? Pero... Sí, lo ha llevado. Ajá. Cabal. Entonces dejamos este video acá. Acá, saluditos y bendiciones y seguimos con la serie. Sí, gracias.